Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un Get Ready With Me, porque ahorita, en un ratito, me tengo que ir a un compromiso, me voy con Daniel a un baby shower, porque ya estamos en esas edades donde vamos a las baby showers, a pesar de que nosotros no tenemos bebés, ni tenemos planes de tener todavía. Así que bueno, hoy es un Get Ready With Me, que voy a estar haciendo con productos que en su mayoría no he probado. Chicas, y prontito les voy a tener un haul, porque si me siguen en Instagram, por ahí seguramente vieron que estuve recibiendo muchísimo maquillaje por parte de varias marcas. Chicas, oigan chicas, no se me vayan a desmayar, estas son las cositas, los detallitos que tuvieron la gentileza de obsequiarme. Quiero hacerles un haul completo para que vean todo, todo, todo lo que me obsequiaron. Algunas de esas cosas voy a estarlas poniendo en un giveaway, junto con otras que ya tengo también listas para hacer un sorteo internacional, eso pretendo hacerlo prontito, pero para que estés al día con todas esas cosas, te invito a que te suscribas a este canal y que también me acompañes en Instagram. Ahora sí, mis chicas, vamos a comenzar rápidamente con este maquillaje, porque no quiero tardarme demasiado, porque en menos de una hora tenemos que estar saliendo. Como les digo, voy a estar utilizando en su mayoría productos que van a ser nuevos, pero obviamente si no tengo algún producto nuevo, por ejemplo el primer, voy a estar utilizando el que me gusta más para irme con... voy a quitarme este anillo... para irme con el maquillaje pues lo mejor posible. Es un riesgo a veces irse a eventos, lo que voy a hacer en este momento es un poco riesgoso, pero quería aprovechar el momento de maquillarme para también probar algunas cosas. Y es como un poquito riesgoso, les digo, irse a un evento con productos que no conoces, porque tal vez, por ejemplo, si utilizo una base nueva, a lo mejor la base va a oxidar de una forma diferente y no me va a gustar el maquillaje por ahí dentro de una hora, pero ese riesgo lo voy a tomar por ustedes y para que vayamos conociendo algunos de estos productos. Como prebase para ojos voy a estar utilizando esta All About That Base de J.Cat Beauty, que no es un producto nuevo, pero las sombras que voy a utilizar sí son nuevas y entonces quiero utilizar una prebase que me guste, chicas. Las voy a poner al día con todo lo que ha estado pasando esta semana. Ha sido una semana bastante, bastante peculiar porque entre otras cosas comencé un detox. Todo eso yo se los voy contando en Instagram, voy haciéndoles como updates de lo que está pasando con mi vida. Estoy contentísima, chicas, porque el detox apenas llevo una semana y ciertamente ya he visto cambios en mi cuerpo, ya siento mi cuerpo un poquito más ligero, menos inflamado y es un detox algo fuerte, mis amores, porque estoy dejando, pues básicamente en la semana no consumí lácteos, ni grasas, ni harinas. Es un detox a base de jugos y una alimentación muy, muy, muy limpia que ya me hacía falta. Voy a estar utilizando esta paleta de Root Cosmetics que se llama Twinkle in Her Eyeshadows. Es una paleta enorme, chicas, que la compré hace un tiempo y no les voy a mentir, ya yo le he hecho swatch a esta paleta. Es una paleta bien, bien bonita, pero creo que me va a gustar para trabajar ahorita el maquillaje. No quiero hacer un maquillaje extremadamente colorido, sino irme con colores básicos y con algunos metalizados de estos. Vamos a ver qué tal funciona esta paleta. Lo importante al momento de hacer una dieta o comenzar algún régimen alimenticio, es importante que vayan con un especialista y que no lo vayan a hacer ustedes sin la previa supervisión de un médico porque nos podemos descompensar y no queremos eso. Queremos hacer un proceso de alimentación sano, equilibrado, que el peso que vayamos bajando, pues lo bajamos. No es que vamos a estar rebotando porque el cuerpo sufre y luego nos salen estrías y nos ponemos bien plácidos. Voy a tomar, ¿qué tomaré? Como color de transición. Quiero hacer algo otoñal, pero que tenga como un pop de color bonito. Voy a tomar este color de acá, que está oscuro. Esta paleta no tengo así como que la mejor referencia de ella, no he visto así como grandes reseñas de los productos de Rude, de maquillaje, pero vamos a ver cómo nos va. Ya coloqué el prebase y voy a aplicar esto a manera de color de transición. Comencé este cambio de alimentación porque, bueno, a lo mejor ustedes ven mis fotografías en Instagram, las que me siguen en Instagram, y no me van a ver gorda porque en verdad no lo estoy, pero ese no es mi peso. Y siempre he sido una persona súper, súper delgada. Yo hacía antes mucho ejercicio y de verdad que estaba bien flaquita, pesaba 51 kilos. Ahorita estoy en 54 y ya bajé. Yo creo que estuve cerca de los 58 kilos en meses pasados, que sí estaba pasada, pasada, pasada de peso y me sentía realmente, ya me sentía gordita y todo porque nunca había estado en esos kilos y no me sentía bien. Y yo soy una persona, sí, puedo decir que soy curvilínea, tengo las piernas gruesas, tengo pompa. Me gusta mi cuerpo delgado porque si aumenta un poquito me voy a ver como grotesca y no me gusta verme así. No es la imagen que me gusta proyectar de verme así como bomba sexy. No, 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 no es mi estilo. Voy a tomar este cafecito de acá y voy a estar marcando un poquito acá la profundidad. Mi plan es bajar por lo menos unos 3 kilos y ya retomar los ejercicios fuertes. Y contarles todo ese proceso a ustedes también y a lo mejor para que se animen, si quieren cambiar a lo mejor su estilo de vida, se sientan un poquito sedentarias o tengan poco tiempo para hacer ejercicios, como es mi caso. Me asusté un poco cuando la doctora me chequeó y vi que tenía 26.9% de grasa corporal. Entonces para evitar problemas a futuro de colesterol, triglicéridos, es mejor estar bien con esos niveles en nuestro sistema. Voy a tomar este color. Lo de estos cosméticos, estos cosméticos que me obsequiaron. Ay, chicas, qué cosa tan bonita, qué detallazo. Les voy a contar y les voy a mostrar cada uno de los productos que me obsequiaron porque son marcas que conozco, marcas que he probado, marcas que les he presentado en el canal y que me gustan. Marcas que yo siempre voy a buscar cuando, por ejemplo, cuando voy al centro, que sé que las consigo. A ver, ¿con qué me iré? Me llama la atención este naranja que es como duocromo porque tiene como un subtono rojo abajo. Está muy bonito este naranja. Voy a aplicar en el centro de la almendra. Creo que se los he comentado en otros videos que los colores metalizados tienen a veces mejor aplicación con el dedo porque los dejamos más fijos y se quedan como empacados sobre la piel. Chicas, y también me encantó recibir todo su feedback con el video anterior, el de sombras, paso a paso. Me encantó que fuesen ustedes tan cordiales y de dejarme su punto de vista y su opinión en cuanto a si querían ver ese tipo de videos o no. Esto lo voy a difuminar un poquito acá para que no me quede ninguna línea. Ustedes son lo máximo porque les pedí que fuesen bien honestas conmigo si querían ver o no ese tipo de videos y de inmediato me contestaron que sí. Entonces vamos a seguir haciendo ese tipo de contenido. Yo voy a investigar a ver qué no les he contado. Voy a poner un poco... Este está muy claro. Wow, estos metales de esta paleta están brutales, pero... Ahora lo voy a difumir un poquito. Si ven cómo se borra completamente con el pincel, si lo aplicamos entonces con el dedo que va más empacadito. Fíjense, chicas, que no me matan estas sombras. O sea, siento que el naranja que apliqué ya no se ve. Lo acabo de aplicar y como que se fue. Lo voy a volver a reforzar. Ojo, y coloqué una prebase buena. Voy a colocar un poquito en el centro este amarillo. Aquí hay un amarillo que está bonito. Este amarillo de acá. Y eso que yo quería hacer un maquillaje otoñal. Esto es verano a todo lo que da. Ok, vamos a dejarlo así. Es un baby shower. No vas para el concierto de 30 Seconds to Mars. Voy a ir al concierto de 30 Seconds to Mars. Y estoy contenta por eso. Ya les contaré. Creo que ya no voy a aplicar más sombras porque esta paleta... Ay, chicas. No creo que sea una recomendación. No lo sé. Falta la parte de abajo de los ojos. Voy a tomar este Eyeline Studio de Maybelline en el color marrón. Y voy a delinear, como siempre, mis ojos. Lo voy a hacer en café, chicas, porque como es el evento del día, ya es la 1.50. Madre mía. Chicas, y aquí no voy a hacer cat eye. No voy a llevar esto hacia arriba. Pero lo que sí voy a hacer es que en el extremo externo del ojo voy a llevar un poquitito más grueso el delineado que en la parte inicial del ojo. Esto va a hacer que el ojo se vea un poquito más rasgado. Si lo dejo igual, si hago la línea igual de fin el ojo, puede verse incluso un poquito más caído. Chicas, y vamos a pasar a la base. Estuve comprando esta base en el supermercado de Almay, que se llama Truly Lasting Collar. Esta dice que dura 16 horas. Ya saben que Almay es como la parte hipoalergénica de Revlon. Entonces, quise comprarla para ver cómo me cae. Esta dice que es hipoalergénica, que no tiene aceite. Y que ayuda a proteger la piel durante 16 horas. Y luce como recién aplicada durante todo el día. Obviamente, esto me lo voy a aplicar ahorita. Me voy a ir a un evento. Y yo por la tarde voy a estar tal vez grabando algo con el celular. Y cuando regrese a la casa, voy a terminar de mostrarles qué pasó con esta base durante el día. Cómo oxidó. Este es en el color beige, el número 240. Y voy a hacer la comparación con mi True Match de L'Oreal. El color es bastante parecido. Creo que sí acerté. Y ojalá que la oxidación, porque no oxide, que se quede así. Porque el color está precioso el de la True Match. Y cuando están nuevas tardan en salir. Ahí va, ahí va. Voy a hacer tres pumps, porque es chiquitito. Y vamos a estar aplicándola. Ah, el color está perfecto. Eso es... Ay, me encanta. Me encanta cuando acierto con los colores. Les voy a aconsejar algo que me ha funcionado a mí muy bien. Y creo que a ustedes les puede servir también. Y es dejarse llevar por la línea o digamos el rango de colores de estas bases de L'Oreal True Match. Déjense llevar o siempre busquen la referencia con estas bases. Porque MAC también tiene un rango amplísimo de bases, pero son mucho más costosas. Estas bases de L'Oreal son tan buenas. Entonces yo no había conseguido una base con un color tan exacto a mi piel como esa base True Match de L'Oreal. Y cada vez que compro una base nueva, me llevo ese color como referencia. Para no comprar ni más claro ni más oscuro. Lo que estoy notando de esta base está bonita, pero es una base que no es tan 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 sencilla de manejar. Está como un poquito densa. Está bien bonita la cobertura. Sí me gusta. Es como de ligera a media. Y la estoy aplicando con brocha y no con esponja. Porque si la aplico con esponja la va a absorber mucho más. Y voy a desperdiciar producto. Entre otras cosas. Tengo ganas de hacerles un video hablándoles específicamente las diferencias de aplicar la base con brocha y de aplicarla con esponja. Y qué podemos lograr con una y con otra cosa. Si les interesa saber eso, déjenmelo en la caja de comentarios porque es un video bastante útil. Bien bonita, chicas. Es una base con un mate, pero como estos mates, lo que llaman mates modernos. Porque no deja la piel totalmente seca. No se ve seca. Tiene el efecto como aterciopelado. Está bonito, bonito, bonito. Voy a tomar una esponjita para terminar de asentar esto y que no me vayan a quedar líneas. Oigan, se ve muy, muy bonita esta base. Me gusta y cuando la compré, como que no me dio así mucha emoción. Bueno, una base vamos a probarla, pero hasta ahora muy bien. Está más humectada, esta True Match. Esta está más, creo yo que está mejor indicada para pieles grasas. Creo que esta base les podría caer muy bien. Vamos a ver cómo se comporta durante el día. Como corrector voy a estar utilizando el True Match de L'Oreal, que lo compré hace poco y lo he estado utilizando. No sé si se los presenté ya en el canal. Como saben y les acabo de mencionar, este color está bastante claro. Ay, Dios mío. La base True Match de L'Oreal se ha vuelto una de mis favoritas también. Entonces compré este corrector con la ilusión de que me gustase tanto como la base. Fíjense que no está mal, este corrector no está mal. Solo que lo siento un poco claro para mi color. Está padre para iluminar, pero siento que está bastante claro. No conseguí un color más oscurito. Es ligero, tiene buena cobertura, pero es ligero a la hora de difuminar. No se queda como ahí aplastado en la piel, sino que lo puedes manejar fácilmente. Lo estoy aplicando con la esponja, chicas, porque como les digo, siento que tiene mucha cobertura. Y no quiero que me vaya a quedar la cara como tal cual el mapache, aunque creo que ya me veo un poco mapache. Me estoy viendo acá en el monitor. Si me veo un poquito blanca, ahorita que selle esto y de color con el bronzer, voy a tratar de emparejarlo. Lo que voy a hacer es que voy a tomar lo que quede del producto y lo voy a llevar un poquito a la frente. Chicas, y algo que pasó con esto del detox que estoy haciendo y mi pelo tiene como cositas. Les decía que algo que pasó con el detox es que me estuve viendo unos granitos por acá. Ustedes saben que yo no sufro de granos ni de acné. Afortunadamente esa no es uno de mis males. Pero me estuvieron saliendo. Yo pienso que mi cuerpo, y no sé si funciona así, si ustedes tienen esa información, me pueden ayudar con eso, comentenme abajo. Si cuando se hace un detox el cuerpo como que sale, precisamente te estás desintoxicando. Me imagino que el cuerpo se libera de toxinas y también tendrá que hacerlo a través de la piel. Entonces yo siento que eso fue lo que pasó, que mi cuerpo se empezó a liberar de toxinas. Y me salieron unos granitos por acá, que me pareció muy muy curioso. Yo no me los toco, no hago nada cuando tengo granitos. Los dejo que se vayan solos. Voy a sellar esto con mi polvo RCMA. Ya saben que es mi favorito. No he comprado polvo últimamente, entonces no voy a mostrarles nada nuevo en cuanto a polvos. Pero sí quiero sellar la base. Me voy a ir con mi Sun Club Matte Bronzing Powder de Essence. Esto es divino, chicas. Ya yo les he dicho que este viene siendo un dupe perfecto. Digamos, no una copia, sino un producto similar en cuanto a color, en cuanto a textura. Al Hoola de Benefit, que me encanta. Este producto lo llevo a todas partes, a pesar de que es inmenso. Su presentación está muy grande. Pero es tan, tan bonito el color. Tan, tan suavecito. Y tiene una pigmentación ideal. No mancha para nada tu base. Y te deja el bronceado un point. Al menos para mi color de piel, este bronzer es perfecto. La base, el color, hasta ahora sigue intacto. No se ha oxidado. Para blush voy a estar utilizando esta paleta bellísima. Que saben que amo. De Profusion, que tenía rato que no utilizaba. Y es espectacular esta. Voy a tomar un poquito de este color durazno. Y este color rosita. Voy a tomar los dos. Y con cuidado, porque esto sí pigmenta mucho. Los voy a estar barriendo. Que lo quiero muy tenue. Qué bonito esto. Esta paleta, wow. Esa es una joyita, tener esa paleta. Miren, apenas, apenas un poquito y ya. Ya estoy. Es espectacular. Me está gustando el luz de ojos. Ahorita ya que tengo todo así como, como armado. Para cejas, chicas, les voy a mostrar. Que tengo mi cajón de cejas por allá. Tengo todo ahora en cajas. Esta es la caja de cejas. Si quieren que les dé un tour por este mini. Cuartito de maquillaje. Avisen y se los preparo. No es nada fancy. Créanme que esto está under construction todavía. Pero para cejas, chicas, tengo algo que les quiero mostrar. Y yo soy la más anti-lápiz. Anti-lápiz de cejas. Pero este producto sí que me ha gustado. Le voy a sacar puntas con este sacapuntas de Chela. Que ya saben que ya le tengo reseña. Este producto está bueno. Muy bueno, por cierto, este sacapuntas. Y es este proper size de Maybelline. Que trae de un lado su pincel. Y del otro lado un spoolie. Yo soy muy poco fan de los crellones, mejor dicho. De cejas. Porque siento que dejan la ceja demasiado marcada. Pero este producto le dio una oportunidad, chicas. Y me ha gustado bastante. Creo que también ha sido cuestión de practicar con él. Porque como siempre me voy directo a la pomada. Y al pincel. Para mí es mucho más práctico hacerlo así. Pero esto fue en una salida. Que tenía que apurarme. Y era el que tenía mano. Y dije, bueno, voy a hacerlo con esto. Y me encantó. Entonces aquí lo que yo hago es que voy aplicando el crellón. Y lo voy peinando de una vez. Para que no me quede demasiado marcado. Y está padre para marcar la colita de la ceja. Que me la borré en estos días depilándome. Gracias. Y no me queda demasiado marcada la ceja. Me queda muy natural. Si vale la pena que uno le dé oportunidad a productos nuevos. Porque te casas con algún producto. Y ya de ahí no quieres salir. Lo que sí hago yo. Luego para la otra ceja. Es darle una pasada con el sacapunta. Y ya me lo voy a acabar. Y me gusta sacarle punta para la otra ceja. Porque si no me queda demasiado gruesa. Y por alguna razón siempre comienzo con esta por la colita. Puede ser porque tiene la forma un poco diferente. Siento que esta ceja está más poblada. Súper rápido. Este me lo puedo llevar en la bolsa. Y cabe perfecto. Y para fijar todo esto. Voy a poner un poquito de mi gel de chela. Que me ha gustado mucho. Esto se queda fijadísimo. Voy a tomar el paletón este otra vez. No creo que sea una recomendación. Voy a tomar un pincel en ángulo. Y vamos con este. Que está aquí. Pero se desborona. Esto es demasiado fallout. Se cae como si fuese arena de playa mojada. Ay Dios mío. Voy a ir con mucho cuidado. Lo voy a aplicar debajo. Ay no. Es demasiado fallout. Tengo miedo. En serio. Ay no me voy a ayudar a estropear esto. Porque va bastante bien. Prácticamente no pigmentó con el pincel. Pero bueno. Sabemos que las sombras metalizadas. Voy a tomar un poco de este café. Las sombras metalizadas con pincel. No son la mejor aplicación. Este café no me disgusta. Para iluminar voy a estar utilizando. Esta parte del Copacabana. De Mani Cosmetics. Es un bronzer slash iluminador. Este es un color que está muy bonito. Y creo que va a combinar perfecto. Con el bronzer que utilicé. No es así súper 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 iluminado. Pero vuelvo y repito. Voy a un baby shower. No quiero abusar del brillo. No creo que si se nota. Se ve bonito. Chicas. Y siento que le falta un puntito de luz. A este maquillaje. Entonces voy a tomar. Lo máximo de la vida. Que es. Estos son estos productos de J.Cat Beauty. Para dar los puntitos de luz. En la línea del agua. Voy a estar aplicando. Este crellón de Bisú. Estos crellones son tan espectaculares. Tan cremosos. Y duran muchísimo además. Este en especial. Tiene un color. Es como un dorado. Pero un dorado muy frío. Muy bonito. Ya les digo el color. Es en el tono 17. Pero miren. Qué bello. Miren qué bello el color. A mí me encanta aplicar este. En la línea del agua. Porque inmediatamente. Te abre. Te abre la mirada. Te da luz. Es el iluminador perfecto. Para la línea del agua. Y para los labios. También voy a estar utilizando. Estos tintas line de Bisú. Precioso. Este es en el color 10. Bellísimo. Un rosa. Muy neutro. Muy bonito. Y voy a estar utilizando. Este de Crystal Hearts. Este labial líquido. Espectacular. Este es en el color. Rosé. O Rose. El 317. Es precioso. Es de mis favoritos. De los productos. Que Crystal Hearts. Me obsequió. Ya me quedo quieta. Porque si no. Termino como Kylie. Este tono es bellísimo. Y siento que. Es el tono perfecto. Para hacer la transición. De verano. A otoño. Está espectacular. Chicas. Voy a aplicar. Máscara de pestañas. No voy a poner pestañas postizas. Voy a enchinarlas. Y voy a estar aplicando. Esta máscara de pestañas. Espectacular. Ya me la han visto utilizar. En los últimos tutoriales. Pero es que me encanta. Es la Colossal Indestructible. De Bebelin. Es sencillamente. Una máscara de pestañas. Ideal para mí. Estoy disfrutando. Últimamente. No aplicar. Pestañas postizas. Precisamente. Por esta máscara de pestañas. Porque. Yo tengo las pestañas. Bastante largas. Chicas. No voy a hacer ningún corte. Acá. Para que no vayan a creer. Que me estoy poniendo pestañas. Y no les estoy. Se los estoy. Editando. Ya van a ver. La. La. La maravilla. De esta máscara de pestañas. Como las deja. Eso sí. Hay que aplicarla con cuidado. Porque sale demasiado producto. Está muy. Este. Este está bastante nuevo. ¿Qué hago yo? Voy a. A. Pues. A. Literal. A. A raspar esto. Contra el envase. Para quitar lo más. Más que pueda. Porque es muy denso. Entonces. Si lo dejo. Se me pueden hacer grumos. Y no quiero. Pero de a poquito. Entonces yo voy a ir empezando a aplicar con mucha calma. Por la parte de abajo. Chicas. Y cuando se aplique en máscara de pestañas. No se olviden de las pestañitas iniciales del ojo. Pero muchas veces nos hacemos esto. Nos quedamos en el centro. Y ya. Entonces. Con mucha calma y a manera de zig zag. Ustedes van. En cada extremo del ojo. Tomando desde las más cortitas. Hasta las de afuera. Hasta las más larguitas. Chicas. Y vean que le estoy colocando bastante cantidad. No se caen. No he probado algo mejor que esto. Porque me gusta la de Yuya. Me gusta la de IM Naturals. Pero no como esta. Esto. Esto está mucho. Mucho mejor. Se fijaron que no tomé más producto. Me quedé con lo mismo que traía ya el cepillito. Porque les digo. Trae demasiado. Vean esto chicas. O sea. Este es el tipo de máscara de pestañas que uno aprecia encontrarse. Yo tenía mucho tiempo que no encontraba esta máscara. Yo no sé si la habían descontinuado o reformularon el producto. Lo cierto es que está igual de bueno que siempre. Pero cuando yo uso esto. Se me quitan todas las ganas de usar pestañas postizas. Porque bueno. Recuerdo que no las necesito. Y ya. Hemos llegado al final de este maquillaje. Yo me voy para mi baby shower. Al ratito les voy a estar grabando algo con el celular. Que ustedes van a ver en cuestión de segundos. Y los resultados finales de todo este maquillaje. De todas estas cositas nuevas que he estado probando. A ver si la máscara de pestañas no me deja en la calle más tarde. A ver si la base no se oxida. Vamos a ver qué va a pasar con este corrector. En fin. Les cuento eso en segundos. Yo tenía 15 años cuando esa canción. A ver. Son las... ¿Quieres? Son las... 8. 8 y 5. 4 minutos. 8 y 5 de la noche. ¡A mi gente! ¿Cómo? No me entiendes. No vamos a empezar. Ya. La base está súper bonita. A ver si pueden apreciar acá. Esta es la luz del... Pues la luz de la noche. De las estrellas. La luz de las estrellas. De la calle. De la calle. Se ve bastante bien. Pero ahora que llegué a casa. Ahorita vamos al supermercado. A hacer compras. Y ahora que llegué a casa. Les muestro a ver qué desgaste tenemos de... Después del resto de las cositas. La máscara de pestañas también se ve súper bien. Me encanta. Y el labial. No lo he retocado. Esto es una maravilla. Estos labiales. De verdad. Yo tengo reseña de esto. Ya lo han visto. Si no lo han visto. Se las pongo en la caja de información. Y por cierto. Hay código de descuento para estos productos. De los cuales yo no gano nada. Pero tenemos código de descuento. Está patísimo. ¿Qué le parece? ¿Qué está cantando Hugo? Tú te ocupás. En el supermercado. Hugo. Te ocupás en el supermercado. De México. Orgullosamente venezolano. Chicas han pasado 8 horas. Con el insert que les puse antes de ir al supermercado. Ya estoy en mi casa. Obviamente. Y ya pasaron 8 horas de la aplicación de esta base. De estos productos. Les voy a estar dejando un acercamiento para que vean la base. Yo no retoqué para nada. La base durante todo. Pues durante esas 8 horas. La verdad es que hoy no hizo mucho calor ni nada. Pero honestamente. Chicas. Les tengo que decir que esta base está buena. Esta base está bastante buena. Por si no saben cuál fue la base. Y no quieren echar para atrás el video. Es la All Made Truly Lasting Color. De 16 horas. Por lo visto. Y por como veo que es actuado sobre mi rostro. Es muy posible que esta base. Si me pueda durar unas horas más. A ver. Lo que sí es que tengo un notable desgaste. En la punta de la nariz. Pero. Ya saben que siempre estoy en esto. Siempre estoy tocando la nariz. Es una cosa obsesiva. Entonces. Más que nada. En esta partecita de la nariz. Si hay un notable desgaste. Y por acá en la punta. Pero en el resto. Del rostro. La base está prácticamente intacta. No tengo zonas donde sienta que la grasa salió. Seguramente. Ahí. Hay grasita en el rostro. Pero no se ha hecho notable. La base no se movió. El resto de los productos no se han movido. El bronzer está intacto. El iluminador incluso. Logro verlo. Qué bonita base. Me da una muy buena sorpresa. Esta base de All Made. Porque yo tenía otra. Hace mucho tiempo que la usé. Y la sentía demasiado pesada. Esta no la siento pesada. Queda perfecta. Esta incluso me voy a atrever a utilizarla en el canal de televisión. Me la voy a llevar para TV Azteca para usarla. Porque sí creo que me va a dar resultados óptimos para televisión. Me gustó mucho, mucho, mucho. No siento la cara como que ya me la quiero lavar. Porque me siento desesperada. Para nada. Sí se las recomiendo. Sobre todo si tienes piel de normal a grasa. Te va a ir súper, súper bien. Si tú pieles de normal a seca. Creo que la mejor aplicación para esta base sería colocarla y no sellarla. Porque yo veo el rostro bastante, bastante bien. Les digo, el único polvo que apliqué fue el que vieron ustedes al momento cuando sellé este maquillaje. Está súper, súper bien. Definitivamente es una base de larga duración. En cuanto a las sombras, chicas. Estoy sorprendida porque pensé que esto iba a durar menos. Y el maquillaje está exactamente igual a como me lo hice. Obviamente tengo un poquito de residuo en la parte de la ojera. Eso es muy normal. Y es porque yo tengo las pestañas bastante, bastante largas. Incluso las inferiores. Entonces sí, es bastante probable que el roce de las pestañas, el pasarme la mano por la cara. Porque me toco mucho el rostro. Que el rostro haya hecho que también haya un poco de caída de la máscara de pestañas. Pero las pestañas están igualitas a como cuando salí. Súper bien, el rizo se mantuvo. Esta es una máscara de pestañas espectacular. Ya se los he dicho en otros videos. De lo que les quiero hablar es de las sombras. Las sombras están, yo siento que de la misma manera. Quizás haya un pequeñito desgaste por acá. Pero siento que están súper, súper bien. Este ojo me lloró hoy un poquito. Y tal vez por eso estas pestañas están un poquito más abajo. Porque estuve como pasándome acá al dedo. Eso me sorprende un poco. Porque la paleta, no, no, no sé. Hay algo con esta paleta que no termina así como que de encantarme. Fíjense qué bonitos swatches hace esta paleta. Es una cosa de verdad que por ahí fue que yo me fui. Ahí fue donde yo caí. Fíjense qué lindos swatches hace. Súper pigmentados. Unos swatches hermosos, la verdad. Tú ves estos swatches y dices, guau, cuánta pigmentación. Pero siento que tiene una característica tan arenosa al momento de aplicar. Voy a seguir obviamente usándola. Me van a ver utilizarla a lo mejor en otro video. Humedeciendo la brocha, tal vez. Tal vez si se humedece la brocha, las sombras, estas metalizadas. Porque con las mates no tuve problema. Esta metalizada de acá, esta que fue la que apliqué en la parte de abajo, siento literal como si fuese arena de playa. Pero hacen unos swatches tan bonitos también, estos colores metalizados. Fíjense qué bonito, qué bonito reflejo tienen. Tienen como un efecto espejo súper, súper chévere. Ah, pero es que se está desmoronando todo. O sea, no, 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 no entiendo la formulación de estas sombras. Valdría la pena utilizarla con las sombras humedecidas. Probablemente es lo que voy a hacer en un próximo video. Pero tiene una selección de colores muy bonita, muy, muy bonita. Unos cuantos colores neutros que da para hacer muchísimo. Y estos pops de color en la parte de abajo. La verdad me parece preciosa. Una selección de colores muy, muy linda. La voy a seguir utilizando. ¿Es en serio? Esto me termina así como de decir que no, que no se las recomiende, chicas. Se ha caído. Bueno, está bien. Vamos a probar otras paletas mejor. Vamos a dejar esta a un lado. Yo creo que esta no. Y no me costó tan económica tampoco. Esa paleta me costó casi 400 pesos. Así que, punto a considerar. No, no, no es una paleta que definitivamente yo les vaya a recomendar en este canal. Ah, el labial. El labial, chicas. Este labial de Crystal Heart. Este, así como me lo ven, que obviamente hay un notable... Bueno, ni tan notable. Hay un desgaste en el centro de los labios. Sí, sí hay un desgaste, pero está... Yo diría que en un buen 70% todavía está el labial. En mis labios, en toda la parte del delineado se conservó. Y, chicas, hoy comí, comí. No voy a decir qué comí, porque me van a regañar, porque yo estoy haciendo mi dieta y aquí está mi juguito verde. Pero comí bastante. Comí bastante. No tomé nada de alcohol, ni nada de eso, solo agua, pero comí. Entonces, esto era para que otro tipo de labiales yo los pierdo. Por ejemplo, los de Bisú, que los amo, pero no aguantan una comida. Mira, este aguantó bastante, bastante bien. Entonces, este definitivamente... Ya yo tengo reseña de estos labiales y se los voy a dejar en la caja de información o tal vez por acá arriba en algún link. Valen muchísimo la pena. Esto ha sido de mis productos favoritos y cuando haga el video de favoritos, esto lo van a ver. Ahora tengo un poco de ramas y cosa verde en la boca, perdónenme. Y bueno, chicas, hasta aquí llegó este video. Gracias por acompañarme en este Get Ready With Me. Si ya utilizas esta base o la quieres utilizar, déjame un comentario en la caja de información para saber cuál es tu opinión, si la conoces y la quieres comprar. Déjame tu nombre también para saber cómo te llamas y para regalarte un corazoncito. Recuerda que publico normalmente miércoles y domingo. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye.